Música El juzgado segundo de primera instancia ligó a proceso y envió a prisión preventiva Crista Castañeda Torres, sobrina de la ex primera dama Sandra Torres Casanova, por el fraude de 250 mil quetzales a la Municipalidad de la Democracia Huehuetenango. En la audiencia que se desarrolló a puerta cerrada, porque la reserva del caso concluye hasta el próximo 9 de diciembre, la sindicada se abstuvo de declarar, lavado de dinero u otros activos y caso especial de estafa son los ilícitos que el Ministerio Público imputa a Crista Eugenia Castañeda Torres, sobrina de la ex primera dama Sandra Torres. Los ilícitos ocurrieron durante 2005 y 2006. Hay diferentes contratos que se hicieron en relación a proyectos. Estos proyectos van basados a proyectos de la comunidad, como construcción de un salón municipal, el cual nunca se realizó, y otros más. De lo cual, pues, los proyectos no se realizaron como lo he hablado de recibir. Estos están parados en informes de la Contraloría General de Cuentas también, aparte de la triangulación que se hicieron y de la esquematización del flujo de capital, de los capitales utilizados en la diagramación que nos presentará la IBA. En la diligencia salieron a la luz varios movimientos bancarios. Uno de ellos registra el traslado de 50.000 quetzales de la cuenta de Castañeda a la del ex jefe edil de esa comuna, Francisco Sallidalgo. La defensa alegó que el juez segundo carece de competencia para conocer el caso. No obstante, el Contralor, en Huehuetenango, le delegó para solventarlo. El juzgador determinó ligarla a proceso y enviarla a prisión preventiva. Ella continuará guardando prisión. Por el momento, en el centro de prisión está recluida y será el juez de Huehuetenango quien decida si la traslada a las cárceles de Huehuetenango o continúa guardando prisión acá en la ciudad de Guatemala. Este miércoles, el juzgado de Huehuetenango escuchará la primera declaración de Javier Pérez Mazariegos, Raúl Alfaro Galicia, Jorge Ramiro Cano, Alfredo Recino Serrera y Jenny González Cano, otros cinco implicados en el proceso. El próximo 9 de noviembre, Castañeda viajará a Quiché para solventar su situación en torno a un caso por delitos similares en la municipalidad de San Andrés, Sajcabajá. Su defensor asegura que solicitará unificar los procesos. No solo que se unifiquen, sino que se trasladen para la capital. ¿Así es? De inmediato, después de la audiencia del Quiché, y al Quiché se lo vamos a plantear y luego lo planteamos al tribunal de Huehuetenango. Once capturas más están pendientes de concretarse en el caso que después de cinco años de ocurrido comienza a identificar responsables. Con imágenes de Danilo Peñate, reporta para Noticiete, Ángel Alonso.